¿Estás en Madrid? Sí, 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 estoy en Madrid ya hace casi dos meses No te hacía ahí, te hacía en Vitoria Me daba la impresión de que era el huequito en el mundo que habías encontrado Creo que tus viejos siguen ahí, tenés el cachito mío Sí, sí, bueno, estamos yendo y viniendo de Vitoria Pero bueno, la verdad que Madrid nos encanta como ciudad Vitoria es mucho más tranquilo, sí que estuvimos cómodos en su momento Pero sí que no tiene mucha actividad que digamos Más que salir a recorrer naturaleza y comer muy bien Madrid tiene todas las opciones Y bueno, yo lo que buscaba más que nada para ese momento Era mi recuperación y acá está Pablo Macari, el físico de la selección Que trabajo con él, acá encontré un jugador físico Un entrenador de clínica individual Un centro de entrenamiento Que bueno, es Madrid, capital de todo país Tenés acceso a todo Sí, 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 o sea, te llevó el básquet a Madrid No es que elegiste estar ahí Más allá de que te guste, por supuesto Sí, sí, obviamente por el básquet Pero bueno, tal vez se transforme en nuestro punto en el mundo La verdad que nos gusta mucho Bueno, estamos cerca también de los chicos Que siempre terminamos por X razón en Madrid Ahora el Tortu, Facu tiene su casa acá también El Apro también, la verdad que se está convirtiendo un poco en el punto de encuentro Como me la describiste a Vitoria Le encontré un parecido a Mar del Plata Sin el mar es muy parecido El clima es parecido, es frío Bueno, lo que tiene Vitoria sí que por un mes de invierno no ves el sol, literal Pero el vientito parecido, la temperatura parecida La gente también La verdad que mis viejos, bueno, que vinieron hace poco La comparan con Mar del y es muy parecido ¿No ves el sol porque tiene pocas horas de día o está siempre nublado? No, no tiene esa particularidad que está siempre nublado Más o menos por diciembre, enero Ves muy poco el sol, muy nublado Como que está en un valle pareciera, viste Y sí, no ves el sol por tiempo El sol es la única que haga Pero después, la verdad, mis viejos están chochos Es una ciudad para gente mayor, digamos Para estar tranquilo, para salir a comer tranquilo todos los días Tomarse una copita de vino afuera En los bares, que eso le encanta a la gente Y la verdad, mis viejos están chochos ¿Cómo se dice Mar del Plata en Vasco? ¿Aprendiste? ¿O se dice Mar del Plata? No tiene traducción ¿Cómo que Mar del Plata? Sí No, el Vasco es muy complicado Muy complicado ¿Qué te linkea, más allá de lo obvio, más allá de los afectos? Familia, amigos ¿Qué te linkea con Mar del Plata hoy por hoy? ¿La casa la siguen teniendo? ¿O solo venir a cargar un poquito de pilas nada más? ¿De vacaciones? ¿O extrañás un poco y vuelta? Sí, más que nada, familia y amigos Están mis hermanos, mis sobrinos, mis primos Están en Mar del El resto de la familia, bueno, sí que están en Delagarma, ¿no? En el pueblo cerca de Tres Arroyos Y mis amigos, obviamente Un poco las costumbres Estar en Mar del Plata Para mí irme a la loma a tomar unos mates mirando el mar Es una inyección de energía impresionante Esa donde me encanta hacer todas las veces También un poco, bueno, desvirtuarse con la dieta, ¿no? Algunos asaditos, unos churritos Y continuar Una milanesa, bueno, un helado Un poco de todo sin abusar Pero bueno, siempre estar rodeado de los afectos Y en el grupo de uno, la verdad que Me di cuenta que más de una temporada No puedo estar sin ir Se me hizo muy largo No volví a la hora que volví Desde antes del Mundial del 2019 Y la verdad se me hizo muy pesado Obviamente por la situación personal que pasé yo Y la situación mundial que vivimos todos, ¿no? Lo que es la pandemia Un poco la perspectiva que tenemos ahora de la vida Sabemos que no podemos desperdiciar ni un segundo Porque no tenemos el destino resuelto, ¿no? No se sabe qué puede pasar Y es algo que no me gustó para nada Y creo que me pesó mucho también Para tomar la decisión esta que tomé De dejar el equipo También venía por ese lado Estar en Mar del Pará Para mí, aunque sea, va a estar una semana Ya me recarga energía para todo el año Sí Ya vamos a hablar de eso Pero recién mencionaste la dieta Lo charlamos muchas veces, ¿no? Como empezaron con los cuidados y demás Que una bajada de línea de los chicos de la generación dorada Pero vos también ya venías conociendo bastante En tu época cuando ya te fuiste a Estados Unidos Pero más allá de la tradición y la costumbre Y el hecho de compartir Y de los afectos y los amigos y demás ¿Qué tan difícil es seguir adelante con la dieta? Porque dijiste ahí como abrirse un poco Discontinuarlo un poquito Sobre todo estando en inactividad O sea, ¿qué tan difícil se te hizo seguir con el resto de los cuidados Que hace un jugador profesional como vos Y al nivel que tuviste que llevar vos Y donde la tuviste que fortalecer un poco también? Por suerte ya se convirtió en un hábito Ya no cuesta más Como en su momento Es implantar algo nuevo Te acostumbrás Y el cuerpo ya me rechaza En algún que otro momento Que me desvirtúo Como dos o tres comidas malas El cuerpo ya me lo rechaza Ya me descompongo Ya me siento mal Mismo ir a entrenar Cuando la noche anterior No comí de la mejor manera Al otro día ya siento la diferencia Y medio que te queda implantado en el chip Es algo que es innato Ya es común No sé, el ayuno para nosotros Que es algo que hacemos todos los días A mí me encanta desayunar Es una de las comidas favoritas que tengo Y cada vez que lo hago Como hasta la cena Y cero un poquito Porque me hincha un montonazo Me siento incómodo Sí, la verdad que no No me lo permite Mi cuerpo, mi cabeza Tampoco ya no es como antes Que me desesperaba O por el dulce de leche O por un helado O por una pizza O por una hamburguesa O una empanada Hoy la verdad que No tengo que hacer un sobre esfuerzo Para controlarme Así que bueno Estando en Argentina Sí que es complicado Porque ya las dietas Que marca la suciedad Es muy difícil Si uno no se cocina Es imposible seguir Claro Tiene que apelar a las viandas O algo por el estilo Pero es un embola Viandas especiales también Porque bueno Las viandas todas Pizza milanesa Con puré de papas Tampoco se puede Bueno Ponernos un poquito En contexto Porque a veces uno Pasa Viste En el día a día O la vorágine Que se yo No 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 En el día a día En qué anda Pato Garino Está claro Que lo último Que conocimos Es que Volviste a tener una lesión Contame primero Cuál fue la lesión Que llevó a cortar Ese contrato Con el Nanter De Francia Y qué pasó después Qué hiciste después Hubo Solo rehabilitación Hubo alguna operación Contame Ese proceso Si querés En parte Yo te lo vuelvo a recordar Pero quiero que nos pongas Un poquito En contexto En quién andás Bueno La verdad Que es bastante Simple La situación Tuvo un nuevo desgarro En el Istio En el Terre Estuvo la opción De seguir En el club Pero me di cuenta Que la infraestructura Y los recursos Que tenía La verdad Que no eran Los ideales Para mi situación No 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 por desprestigiar Ni Ni por hablar mal De nadie Sino que la situación Que tiene el club A mí la verdad No me favorecía Para Para todo lo que implicaba Porque no No era Un simple desgarro Que se recupera En un mes y medio Yo tenía Un trastén Ministorial De esta misma lesión De hace tiempo Que necesitaba Un apoyo especial Para recuperar Fuerza Más que nada Lo que siempre Me faltó Por Por Procurarme O por Competir O por La presión De Equipos No tener Esa fuerza La estabilidad De la rodilla Que viene De la operación Del cruzado Nunca tuve Un tiempo Perfecto De recuperarme Siempre fue Después de la operación Estuve En una pandemia Recuperándome Solo Que no es lo ideal De ahí A Lituania Que si hubo Otra operación El COVID Por medio Otra vez Recuperarme rápido Para terminar Los play-offs Con el equipo Después a Tokio Después a Francia Nunca un momento Ideal para mí Para recuperarme Y hacer las cosas bien Así que Nada En Francia Decidí irme Para Para recuperarme Bien De esa lesión En especial Del Derisio Que es lo que me vino Dando problemas Hace tiempo Así que me vine A Madrid Haciendo un tratamiento Especial De plasma Para que cicatrice Bien el músculo La idea En un principio Era Volver a entrenar Apenas terminaba Ese tratamiento Para prepararme Y tal vez Buscar algún equipo Esta misma temporada Pero bueno Terminé el tratamiento De plasma Y mi cuerpo Y mi cabeza Más que nada Me dijo Que no No tenía fuerzas Para entrenar Yo Hacía lo que tenía que hacer Respecto Al istio Pero Me costaba mucho Ir a entrenar Solo En Madrid Un lugar Que bueno En ese momento No tenía muchos Contactos O ayudas Más allá De Pablo Que está acá Que llega un momento Que su trabajo Llega a un fin Y necesitas otro tipo De ayuda profesional Y la verdad La verdad Que la cabeza No me respondía Me estaba pesando Mucho El estar Inactivo Sin equipo En un lugar Ajeno Que no sea mi casa Teniendo esa posibilidad ¿No? Bueno Tanto tiempo Sin ir a visitar Mi abuelo Se estaba haciendo Mayor Toda la familia Crece Sobrinos Que no No tenés contacto Que casi No te conocen La verdad Que me estaba pesando Muchísimo Más allá Obviamente De los amigos En fin Tenés comunicación Continua Pero tampoco Es lo mismo Así que Frené Me fui a Mar del Plata Perdón Perdón Y Si no Bueno Estuve en Mar del Pensando que iba a ir A entrenar Y a estar con la familia Pero bueno Llegué y dije Voy a desconectar La cabeza A estar con la familia Con los amigos A viajar un poco Unos días Y recuperar energías Y más que nada Las ganas de volver A jugar al básquet Ya se me estaban yendo Así que La verdad Que salió muy bien Y creo que fue La decisión correcta El volver a casa El recuperar Conocer el verano En Mar del Plata Que no lo conocía Desde los 16 años Que no es lo mismo Verano 16 Que verano A los 28 Es totalmente distinto No, no No hay afters Tampoco No existía Yo no conocía Las playas del sur Literalmente No las conocía No las conocías No Claro, si no te llevaban Tu viejo ¿Cómo iba a ser? En el 2021 No llegabas No, no Eso está bueno entender Porque uno por ahí dice Puta Otra vez se lesionó Pato ¿Qué mala leche tiene Con las lesiones? Porque siempre algo distinto Pero en realidad Todo venía de lo mismo Eso es lo que Lo que entiendo De lo que me estás explicando ¿Cuál es El problema de fondo Que estabas teniendo? Me dijiste El isquio O la rodilla No llegué a comprender bien Qué es lo que venís Arrastrando O si había un problema Ya de fondo No sé Sistema nervioso O cosas por el estilo Que siempre El cuerpo es uno solo En definitiva No, todo viene De la operación Del cruzado En esta operación Del cruzado Me sacan Un tendón Del isquio tibial Para regenerar El tendón Del ligamento cruzado Y a partir de ahí Al no tener Una buena recuperación En la fase principal A los par de meses De la operación Yo nunca llegué A ganar La fuerza necesaria En el isquio Para que aguante La presión Sin ese tendón Que es fundamental Bueno En sí Yo para Mi forma de juego Mis características No No es el talento Ni la Fluidez Que tiene Luca Por ejemplo Lo mío es más A la fuerza Lo agresivo Y las piernas Fundamentalmente Así que Al no haber hecho Esa recuperación De la mejor manera Fui arrastrando Este tipo de problemas Cada vez que tuve Un problema Todo provenía Del isquio De esa debilidad Que hacía Que el resto De la pierna Balancé Digamos O utilice Músculos Para proteger Al isquio Y así Bueno Tuve que La operación La operación En Lituania Que bueno Eso fue Proveniente De una mala Cicatrización Del meñisco De la operación Del cruzado Nuevamente Por una mala recuperación Y bueno Y siempre Viviendo ese problema Tokio Desgarro del isquio En una tercera Desgarro del isquio Exactamente En el mismo lugar Así que Dije bueno Vamos a frenar Vamos a recuperarlo bien Porque si no Se torna En un ciclo vicioso Que no termina más Y yo ya no me veía jugando Mucho más tiempo Se seguía así Tampoco Recién lo dijiste Medio al pasar Pero me parece algo Bastante fuerte Que no te estaba gustando El básquet Ya no te estaba gustando Ser jugador de básquet Y todo lo que Todo lo que implicaba Llegaste a odiar el básquet O no tanto Pero estabas Estabas contrariado Sí Sí La verdad que Sí Hoy Pensándolo más en frío Tampoco puedo ser Tan desagradecido ¿No? Porque Soy lo que soy Por el básquet Estoy donde estoy Los proyectos La familia Todo Básicamente Es en torno al básquet Pero a la vez También un poco de enojo ¿No? De que Sentía que todo se terminaba Tan pronto Que nunca podía llegar A ese nivel Que alguna vez tuve O que podía llegar Que sentía yo Que podía dar mucho más La verdad que sí Estuve dibujado No podía ver Un partido En la televisión Ni por casualidad Ya de por sí me cuesta Ahora menos todavía Las redes sociales No podía ver Absolutamente nada Relacionado Más allá de Mis amigos Equipos que jueguen Mirar estadísticas propias De ellos Y nada más La verdad que sí Uno entra en un ciclo De frustración De enojo De decir Puta Si yo Estuve en ese lugar Pude llegar Y ahora Te lo arrebatan De la nada La verdad que sí Produce ese enojo Pero bueno Ahora ya nos estamos Amigando un poco De por sí La pasión El amor Creo que lo redescubrí Me ayudó muchísimo Ir a Argentina Que tuve la posibilidad De ir a un par de partidos Me fui a ver a Valentín Que justo jugaba En Pergamino Que fui un poco De sorpresa Y el recibimiento De la gente El ambiente Me acordé Lo que era El estar adentro De la cancha El cómo se siente Esa adrenalina Y lo bien que juega Valentín Burro Lo bien que juega Y lo que la está rompiendo En el ligón Eso sin duda Pero bueno También lo fui a visitar A Salva Me fui hasta Córdoba A verlo a él Otro Fui en un recibimiento Hermoso Creo que eso también Me ayudó mucho El volver a mis orígenes El estar con mis hermanos Con mi familia Compartir momentos Con 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 mi sobrino Ahora que tiene 15 años Entrenar con él Y que mis sobrinitas Estén en la grada Mirándonos Entrenar Que la familia También vuelva a ser Esa familia Básquetbolera Que siempre fue Una motivación Para decir No puedo bajar Gracias ya Te vimos en la cancha Ya O sea En esta rehabilitación En esta recuperación Ya estás en la cancha ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Te está costando? ¿O va natural? No La verdad que Muy bien Creo que Esta situación No sin presión Sin estar corriendo Atrás del reloj Me ayudó muchísimo En un principio Yo tenía En mente Teníamos hecho Un plan De trabajo Que consistía En un poco más De periodo de tiempo De trabajo De gimnasio Y explotar Las piernas En el gimnasio Pero bueno Pero bueno La evolución Fue muy positiva Que al poco tiempo Ya empecé a hacer Trabajos En la cancha Progresivamente Y en menos De 15 días Ya estaba jugando Uno contra uno Sin problemas Y la verdad Y la verdad Que me sentí Muy cómodo Más allá De las lógicas Primeras posiciones Con un poco De incertidumbre Un poquito De nervios A ver Qué pasaba Cómo me sentía Después de eso Terminé jugando No pensando En la pierna Sino pensando En cómo ganar En competir En cómo meter un putito En cómo defender Y ya La verdad Para mí Que la cabeza Esté pensando más En el básquet Y no En cómo va a reaccionar Mi cuerpo Ya vale muchísimo Son pequeños triunfos Pequeños triunfos Estás teniendo Gran Gran triunfo Para mí Porque sí Todo esto Esta situación De miedo De incertidumbre De negatividad También se fue Trasladando A mi vida No solamente Adentro de la cancha Un poco también Te transforma Y solamente Estos pequeños momentos Aunque hayas jugado Una hora Uno contra uno Contra la misma persona Ya me da otra perspectiva De mi vida Las 24 horas al día Sí, claro Claro ¿Y cuáles son Los plazos Que se están manejando? Dijiste No me pongo reloj No me pongo tiempo No hay calendario Y demás Pero Imagino que hay objetivos Que uno quiere cumplir También Porque si no Si no te pones una meta Ahí se empieza a volver A complicar ¿Qué viene ahora? Duda Sí, sin duda La verdad Mi objetivo Sería estar listo Físicamente Para lo que son Las ventanas Del fin de junio De acá Que me llamen o no ¿Hablaste con el Che? ¿Hablaste con el Che? Hablé cuando estaba En Argentina Cuando Antes de la ventana De febrero Después de ahí No hablé más Pero bueno Yo me lo pongo Como objetivo Para estar listo Llegué un llamado O no La verdad Que es un plazo Realista En la situación Que estoy hoy en día Por la evolución Que estoy Que estoy haciendo Falta Casi dos meses Un poquito menos Para el partido Y creo que es Tiempo suficiente Para todo lo que estoy Haciendo Trabajando Y como vengo Como viene reaccionando Mi cuerpo Así que Ese es el objetivo Principal Y si no se da Lógicamente Un poco más de tiempo Para la temporada Que viene Si estar Al 100% Y ir dejando De lado Ya Hablaste con Luca Porque A Luca Le han pasado Varias También En diferentes Circunstancias No Como te ha pasado A vos Pero ha tenido Mucha mala suerte Me acuerdo A los 18 19 años Cuando se rompió Los dos brazos Y a esa edad De la cabeza No estás tan listo Bueno Y Luca Volvió Antes de arreglar Con un equipo Volvió con la selección Estamos hablando De una situación Bastante similar Que vos estás buscando No sé si Él te dio Algún consejito Imagino que Hablan Son amigos Y el apoyo Está de siempre Pero Capaz en este caso Puntual Tuvo algo Algo para decirte Bueno La verdad Que Hablamos muy seguido Nuestra relación Cambió mucho A lo que era En Argentina En Martín Plata De jugar en contra Tener esa Bronca Como cualquier otro club Bronca De buena manera Ahora Ahora la verdad Que nos convertimos En muy buenos amigos Y nos acompañamos Mucho Por todas las situaciones Que vivimos Creo que estábamos En una situación Similar Porque él tampoco Volvía a Argentina Desde antes De China Él tampoco La pasó Muy bien En el verano La selección Después de La situación Con los Knicks Se nos pudo jugar En la Summer League Mucho que digamos Y su operación La verdad Que estamos En continuo contacto Y vernos también En Martín Plata Seguimos poniendo Al día Con todas las situaciones Es algo que Él necesitaba Tal vez tenía Su incertidumbre De no saber Qué hacer No tener un equipo Volver a Europa O no Pero él estaba decidido Que quería volver A Estados Unidos Y la selección Para todos nosotros Es nuestra zona De confort Donde estamos cómodos Donde somos uno mismo Y ya nos conocemos Entre todos Y eso también Te da una facilidad Porque antes No estás Volviendo a competir En un club Que una dirigencia De un entrenador Te está exigiendo Al 150% No es que no lo hagamos En la selección Obviamente Una vez que Vos estás Con la camiseta Puesta en el partido Tenés que darle todo Pero Sí que estamos Mucho más cómodos Conocemos Cómo se maneja Conocemos Los compañeros Que tenés Adentro de la cancha A pesar de que El Che Bueno Es un entrenador Nuevo En la selección Creo Le han facilitado Muchas cosas A él Para que se sienta En su mejor versión Y Y así lo fue Hoy en día Estar en un equipo De NBA Después de tanta De tanta mierda Es un orgullo Es un orgullo Es un orgullo para él Y también Una motivación Para seguir adelante Bueno Bueno no nos queda Mucho tiempo Pero quiero Recién Nombra De la NBA ¿Cómo recordás Tus pasos Por la NBA? ¿Como algo frustrante? ¿Algo lindo? ¿Una ilusión Que capaz que después Terminó siendo Otra cosa? ¿Qué sensación Te dejó? ¿Sigue siendo Un objetivo? Un poco De todo La verdad Que me hubiera Dicho Gustavo Hacer las cosas De otra manera O vivirlas De otra manera O evitar De distintas situaciones Que ocurrieron Por momentos Queda Queda esa sensación Pero por otro momento Bueno Sí ¿Cuánta gente En nuestro país Hay Que se puso Una camiseta De la NBA La verdad Que la lista 16 Son uno Es estrecha Sí Es corta Y ser parte de uno De una manera u otra Para estar ahí No te regalan nada No es que te eligen Y te dicen Que ganaste un sorteito Y jugaste unos partidos También tiene Tiene su mérito Y su orgullo De por medio Así que también Valoro mucho Esa parte Objetivo Hoy por hoy En realidad Sinceramente No lo es Mi objetivo Es volver a jugar Al básquet Y estar adentro De una cancha Sea en la NBA O sea en Europa O sea donde sea Quiero volver A recuperar Esa sensación De tener Esa vida De grupo De viajes De estar adentro De un club De competir Si en un futuro Se puede volver A dar Esa situación Y seriamente Plantárselo Bienvenido sea Pero no está En el plan Eso La última ¿Te han contactado Equipos? ¿Hay equipos Que estén siguiendo Tu recuperación? Porque también es difícil Como al principio Te pregunté De hecho hay gente Que capaz Perdió un poco La referencia De dónde está Pato Capaz que hay Equipos que También no sé O te hacen la cruz Y dicen Este está roto Este no No podés jugar más No lo seguimos Hay otros que Están ahí atentos A ver para cuándo Estás listo Pensando ya En la próxima temporada Porque está ahí nomás Son un par de meses Que ya Ya empiezan a contratar Los que tienen Fichas libres Exacto La verdad No podría decirte Lo que están pensando Los clubes sobre mí Pero por suerte Sí que hay Pero la verdad Que sí Hay clubes interesados Que bueno Me han comunicado Que están siguiendo Mi evolución A ver Cómo me desarrollo No hay ninguna oferta Sobre la mesa Ni nada Pero sí que Hay gente Que me está siguiendo Y la verdad Que eso me da Mucha tranquilidad El saber que A pesar de todo esto Hay gente Que todavía Me está siguiendo Por así decirlo Para ver cómo evoluciono Me da tranquilidad Y también me da confianza Es decir Bueno Soy un buen jugador Si todavía me sigue mirando A pesar de todo esto Me da mi confianza Y mis ganas Para volver Sí claro que lo sos Claro que lo sos Lo has demostrado Y me parece Que ha sido clave Clave Que te hayas puesto vos Dos tiempos No hay otra forma De superar esto Que manejarse a sus tiempos Porque no todos Somos iguales Eso está más que claro Y por eso te he preguntado Lo de Luca Porque Luca Cuando le hicimos una nota Hace poquito Dijo exactamente lo mismo Yo me pongo los tiempos Y se los puso Y está en mi buque Es una cosa Una cosa loca Es muy difícil La verdad que bueno De momentos Hay que dejar de lado Tal vez Situaciones económicas Para hacer una inversión En uno mismo Y entender Que no se puede Recuperar el cuerpo Totalmente De esa manera En la que veníamos Justo en particular Nosotros dos Poner nuestros tiempos Para así Es la inversión A futuro Es lo que hizo Luca Frenar Invertir en su recuperación Y ahora Donde está Y es a lo que apunto yo No apunto a Milwaukee Pero bueno Así a volver Más o menos Más o menos Bueno Pato Mirá la obra Mirá que puntual que soy Gracias La verdad que Esto ya es a modo personal Siempre es un gusto Hablar con vos Me remonta A la primera nota Que te hicimos Allá en el huequito Te acordás Ahí en Salta Riva Salta y Chacabuco En un loft En una terracita Y tenías 14, 15 años Y hablabas con la misma madurez Que hablás hoy Pero espero que Por lo menos Hayas recuperado Un poquito del fuego Que tenías en ese momento De esa pasión por el básquet Y de hacer las cosas bien Y de superarse Espero que lo hayas recuperado Porque si lo recuperaste No te paranás Por suerte sí Por suerte estoy Estoy muy motivado Estoy Estoy ya con ese fueguito interno De querer volver a jugar Adentro de una cancha Con una camiseta puesta Y es lo que me motiva Para volver De la mejor manera Pato Un abrazo grande Che, gracias Nachito Un abrazo gigante Chao Un abrazo gigante 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 Un abrazo gigante